segundo frente es un pueblo modesto que jamás descansa viven este invierno horas extendidas de sudor en la reanimación de instituciones avenidas y comunidades por eso si llega hoy este municipio encuentra un hormiguer humano fruto de la motivación popular a la entrada de mayoría arriba más de un centenar de viviendas y edificios van vistiendo nuevos colores como ocurren los repartos 26 de julio y vista hermosa algo muy bonito porque hacía tiempo no se veía y entonces uno ve en la población una alegría un movimiento que hacía falta de ponerle corazón a todo lo que hace así se restaura el paseo de la avenida fran país en alusión al mártir cuyo nombre distinguió al núcleo guerrillero fundado por raúl siendo marzo de 1958 en este enero se rezanan calles se remueven jardineras se recondiciona el cine de la cabecera municipal el palacio de pioneros y surgen nuevos asentamientos como éste en la comunidad el majahual con nueve viviendas en culminación se beneficiarán cuatro madres de prole copiosa un combatiente de la revolución y familias de la zona que vivían en condiciones precarias en el consejo popular san benito julie martínez hernández con apenas 35 años de edad carga en sus brazos a la pequeña nasli su quinta descendencia resulta una madre trabajadora del sistema de atención a la familia en el sector gastronómico y hoy atraviesa este sendero para recibir la llave de su nuevo hogar gracias a un programa social de ayuda a madres numerosas que impulsa el estado cubano bueno este es un regalo que me ha dado la revolución y el gobierno por ser madre numerosa de cinco niños esta es la más chiquita que tiene 15 días nasli que estoy muy orgullosa y muy contenta segundo frente también se ha propuesto que sus habitantes lleven a la mesa no sólo productos frescos del campo sino asequibles en este periodo de inflación a nivel de país este por ejemplo es un punto de venta de referencia de la cooperativa 21 de septiembre que se nutre del esfuerzo la sabia y del decoro de un campesino para con su pueblo como brosal almenares yo tengo una finca que tiene alrededor de hectárea la tendremos sembrado metro a metro de de todas estas cosas y ahí nos decidimos hacer en la comunidad un punto como este porque aquí la comunidad tenía que ir a comprar el mercado y la otra parte y aquí como como idea del gobierno vamos a meterle un punto que tú lo abasteca que sea de la cooperativa pero que lo abasteca la finca tuya y aquí le metimos más a nuestro y estamos mira la cantidad de productos que tenemos y no vamos a tratar de bajar los precios yo compito con el mercado yo voy al mercado paso todas las mañanas y siempre tiene los productos míos tienen que estar uno dos tres pesos menos que el mercado que es más eres tenemos el tomate aquí lo tenemos a 10 pesos ya está en el mercado a 20 a 25 tenemos la el boniato lo tenemos a 5 pesos la yuca la tenemos a 5 pesos también aquí más de 70 acciones constructivas y de restauración se llevan a cabo en segundo frente un municipio que revoluciona los tiempos y no deja morir ni su gloria ni su encanto desde santiago de cuba buscota rabel sistema informativo de la televisión cubana